Bien, y después de esa canción de Los Bunkers, vamos a conversar con Ricardo Delano, el director ejecutivo de la Fundación Emplea del Hogar de Cristo. Yo les contaba un poquito que vamos a hablar de CILAB, que es un centro de intermediación laboral para personas que no tienen la capacidad de llegar a obtener un empleo, a tener una trayectoria laboral. Vamos a hablar con él para saber un poquito más, porque esto se inauguró hace poco, el 23 de agosto específicamente, y la idea es ayudar a aquellas personas que quedan un poco más excluidas, sobre todo cuando estamos hablando de una agenda migratoria no menor en nuestro país, a poder activar precisamente la inserción y el mantener los trabajos. ¿Trabajan asociados a algunas empresas? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hablemos un poquito de CILAB y también de la Fundación Emplea del Hogar de Cristo para la gente que no lo conoce. Súper. Bueno, te cuento, el centro de activación laboral de Fundación Emplea, que lo llamamos CILAB Emplea. Que tiene un nombre muy moderno. Sí, claro, es muy importante que tenga un nombre moderno, activador, exacto. Mira, es el inicio de una metodología, es un modelo técnico en el que nosotros como Fundación Emplea venimos trabajando hace dos años. Y hoy día se lanza, digamos, a través de este dispositivo, que es este centro de activación laboral, que lanzamos formalmente, digamos, hace diez días, lo venimos trabajando hace varios meses, y este es el primero de varios. Nosotros tenemos la proyección, la aspiración de poder abrir un CILAB Concepción luego, un CILAB Maipú, y el sueño del día de mañana es replicar este dispositivo en todo Chile. Perfecto. Y esto es, ¿de qué manera funciona? Una persona se acerca a este lugar, que en específico está en la calle Germán Yungue, acá en Estación Central, en Santiago. Se acerca, ¿y qué pasa? ¿Entra en un proceso donde se le capacita? ¿Qué es lo que pasa? Mirá, ¿por qué nace este CILAB? Nosotros, como, bueno, el Hogar de Cristo atiende al año a cerca de cuarenta mil personas, y el Hogar de Cristo ayuda, acompaña a personas en sus trayectorias de vida personales a recuperar su autonomía, su independencia, personas que están, no sé, siempre personas bajo la línea de la pobreza, que están con problemas de consumo de alcohol y drogas, personas que son de sectores escolares, situación de calle, adultos mayores, el Hogar los ayuda a reinsertarse en la sociedad. Ese es nuestro rol como Hogar de Cristo. Y una vez que las personas ya estaban en condición de, de alguna manera, ser autónomos y con alas propias, digamos, poder participar, y sumar en la sociedad desde sus competencias, talentos, trabajo, el tema laboral es clave. ¿Qué pasa? Hoy día en Chile no existe un sistema de intermediación laboral efectivo para personas en situación de pobreza. La política de Estado, en términos de empleabilidad, ha estado súper instalada en temas de capacitación y... ¿O de subsidio? Claro, de subsidio, muy también el tema de subsidio muchas veces vinculado al tema de microemprendimiento y la cifra hoy día nos arrojan de que en Chile hay 679.000 personas en situaciones de pobreza, adultas, en edad de trabajar, con potencial de emplearse porque no están a cargo del cuidado de niños ni de personas dependientes que están desempleadas o desocupadas o inactivas o informales o automarginadas o autoexcluidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esas personas, que son casi 700.000, es mucha gente, ¿por qué esas personas hoy día no trabajan? Nosotros, como somos Hogar de Cristo, trabajando, digamos, con todas estas fundaciones que son parte de la red... Conociendo sus historias. Exactamente, muy focalizados en el territorio, muy instalados, el Hogar de Cristo tiene presencia en más de 100 comunas, con programas, nos damos cuenta que muchas de esas personas sí tienen potencial de emplearse. Entonces, ¿por qué esas personas...? Algo faltaba. Exacto, porque hoy día están fuera. Entonces, no todas esas personas van a poner el caso bien icónico y ejemplificador de los migrantes. Si llega un migrante haitiano a Estación Central, que es donde nosotros funcionamos, nosotros no podemos proponerle un programa de capacitación de 500 horas. 500 horas en programas de capacitación se traducen tres meses, por lo menos, de clase. Hay personas que tienen urgencia por trabajar. Exacto. Entonces, nosotros, bueno, ahí el diagnóstico, el levantamiento que hicimos, viendo un poco la evidencia que hay afuera en el extranjero, lo que se ha propuesto en Chile, trabajando muy de la mano con el CENSE, con el Estado, con el FOSI, con centros de estudio, hoy día estamos en alianza con JEPAL de la Universidad Católica, nos damos cuenta que falta un dispositivo de desarrollar trayectorias laborales, de un plan de búsqueda, de apresto productivo, de formación, no siempre técnica, a veces formación no técnica, de generar redes, de autonomía, de motivación por el empleo, Pongamos al mismo instante de ejemplo, cuando tú dices el apresto, la manera en que se ve, cuando tú dices el enseñarle quizás tiene que ver con el idioma, cuando hablamos de, no sé, de aprender a buscar también empleos, probablemente viene capacitado de otra forma desde su país de origen, ¿o no? Exactamente, mira, al final nosotros lo que proponemos, María Elena, es un modelo, hoy día existe, está muy conocido hoy día en el mundo de las empresas, hay una metodología que se llama de outplacement, personas que, altos ejecutivos que estaban trabajando, que terminan su relación con alguna empresa, son desvinculados, cierran la empresa, en fin, cambian de dueño, a esos ejecutivos se les, hoy día a través de un programa de outplacement, se les reconvierte laboralmente, es un dispositivo que trabaja a la medida, caso a caso, no es un plan común, no es una receta, digamos, para 20 ejecutivos, 50 ejecutivos, todo al mismo tiempo, o sea, es desde la persona, desde su trayectoria, lo que ha hecho, sus competencias, lo que le gustaría hacer, sus propias brechas, e ir puliendo y trabajando con este caso en particular. Eso es lo que nosotros estamos tratando de replicar hoy día en la base de la pirámide, y eso es lo que no existe. Cuando una persona se acerca, digamos, buscando empleo, o sea, el caso de un migrante, nosotros necesitamos saber en qué condiciones viene, qué urgencia tiene, qué tiempo tiene para prepararse, tiene o no tiene experiencia en el pasado, si tiene experiencia, hoy día con el caso particular de destino, es como convalidar estudios básicos, digamos, o escolaridad, bueno, cómo validamos esa experiencia, cómo armamos un perfil laboral, cuál es, este tema fundamental, María Elena, qué le gusta hacer a esa persona, dónde se siente cómodo, o dónde cree que puede aportar. Hoy día... Claro, que uno cree que el empleo por empleo para no morir de hambre. Exacto. Pero no es tan así. Exacto. El foco nuestro de Fundación Emplea, y a través de esta metodología de los centros de activación laboral, es desde la persona. O sea, estamos convencidos de que, en base a competencias, talentos, cada persona tiene algo que tiene un fuera de serie, digamos, y la idea es buscar ese potencial y ponerlo a disposición. Porque además estás haciendo que esas 650.000 personas ingresen a un mercado laboral y sean personas que sirven y muevan un poco la aguja también, cuando estamos hablando de empleabilidad y cuando estamos hablando de la economía, de la activación. O sea, mira, absolutamente. Hoy día la estimación es que si esas 600.000 personas que hoy día están fuera del sistema laboral, formal, se incorporaran, o sea, aumentáramos la fuerza laboral y fueran contratadas, el PIB de Chile crece en varios puntos. Sí, claro. Hay tres estudios dando vuelta que, de alguna manera, proyectan una tendencia que puede ser hasta cinco puntos. Entonces, yo estoy convencido que es una de las inversiones con mayor retorno público. O sea, si tú logras que nosotros el año pasado logramos insertar laboralmente a más de 1.000 personas, damos idea, desarrollando, impulsando este modelo, queremos estar, el año 2020, queremos estar en cifras de 5.000, queremos estar a razón de 5.000 al año. Perfecto. 5.000 al año, solo un paréntesis, si tú lo comparas con el universo que yo te comenté, de más de 600.000, no es ni el 1%. Hay un trabajo gigante. Pero esas 5.000 personas pasan a ser autónomas, independientes, generan valor, sus ingresos mensuales dependientes, sus salarios, 5.000 multiplicados por 12, 12 salarios al año por cada una de esas 5.000 personas, es una creación de valor importante. Sí, eso sí, descontando además todo lo que te genera socialmente. Exacto. De manera positiva. Exacto. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Hoy día no existe un modelo que tenga las puertas abiertas para que una persona de manera espontánea, como todos preguntaste antes, toque la puerta, y nosotros podemos poner a disposición el modelo, con 5 biólogos, haciendo un perfil sociolaboral, viendo su potencial, en qué se ha ocupado en los últimos 6 meses, qué es lo que les gustaría hacer. Estamos hablando siempre de personas en situación de pobreza. Este tema es clave. Son personas, por nuestra experiencia, trabajando como Gar de Cristo, los dos primeros quintilos, en primer quintil en particular, son personas que no se activan con una aplicación. O sea, no ha tocado escuchar en otras fundaciones, en el Estado, a veces, oye, hagamos una bolsa de empleo, hagamos una especie de trabajando.com, y hagamos un match en la nube. Eso es, yo creo que eso funciona con muchos grupos, pero en estos grupos que están excluidos, que no han tenido oportunidades, que no saben o no quieren autogestionarse, que les falta empoderamiento, esas personas no llegan a la entrevista de trabajo con el match. Oye, ¿podemos poner el paralelo con lo que pasa con la ley del 1% de las personas con discapacidad? Si no se empodera a las personas con discapacidad, hoy día hay un montón de cupos que no se están llenando y que van a terminar las empresas pagando por esos cupos que no han podido completar. Pero quería preguntarte, porque si esto realmente genera un movimiento en la aguja de la economía, en el PIB, el Estado nos está haciendo cargo. ¿De qué manera ustedes están financiando esto? Muy buena pregunta, sensible pregunta. Hoy día nosotros, bueno, compartimos el diagnóstico con el Estado, ya el Estado también cree y considera que no existe este dispositivo. Hoy día las O.M.I.L., las oficinas municipales de intermediación laboral tienen este mandato de resolver esto. Son poquitas las O.M.I.L. que lo logran hacer porque no tienen muchos recursos. Hay un fondo que le asigna recursos a las municipalidades, no da para mucho, yo creo que hay cinco municipalidades que lo han logrado desarrollar por cuenta propia. Entonces el Estado hoy día coincide con nosotros en el diagnóstico, pero nos dice, mira, eso es una política que nos vamos a morar en instalar. Hay, bueno, y todo lo que sabemos y todo lo que escuchamos respecto a lo que significa el presupuesto, la ley de presupuesto, nuevas globos, nuevos programas, un montón de necesidades. Hoy día nosotros, insisto, compartimos con el FOSI, CENAMA, CENSE, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, compartimos este diagnóstico. En Suecia y en países como Francia, por cada peso que se invierte en capacitación, se invierte casi la misma cantidad. O sea, por un peso en capacitación, un peso en intermediación laboral. Que es todo lo que tú mencionas, el proceso de búsqueda, dónde trabajar, trayectorias laborales, acompañamiento en el puesto de trabajo. O sea, es tan importante como la capacitación. En Chile hoy día la relación es 60 a 1. Por 60 pesos, que yo he puesto en capacitación, es 1 en intermediación. Entonces, hoy día nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos en base a alianzas con empresas, en base también a un esfuerzo que está haciendo el Hogar de Cristo, por impulsar este proyecto. Hoy día estamos desarrollándolo por cuenta propia, con aportes privados, con alianzas con empresas, prestando algunos servicios asociados a la capacitación. ¿Y esa empresa también les da la posibilidad de poner a esa gente en un puesto de trabajo? Absolutamente. Lo estamos haciendo. Hoy día estamos en alianza con Sofofa, estamos desarrollando una alianza con la Cámara Chinena de Construcción. Tenemos una red de 70 empresas, de todos los tamaños, con las que hoy día estamos nosotros, donde estamos nosotros insertando hoy día nuestros candidatos. ¿Cuál es la apuesta del Hogar de Cristo y de Fundación Emplea? Por cuenta propia, digamos, demostrar que esto se puede, que esto tiene un impacto, que es efectiva una política de intermediación laboral con esta metodología que estamos usando, que no es nueva, esta metodología, el CEN se la ha propuesto en años anteriores, el BID ha hecho informes, en el hemisferio norte se aplica, acá ha faltado, digamos, algún actor que la tome. Entonces hoy día estamos, por cuenta propia, impulsando este modelo, estamos, queremos medir el impacto, J-PAL de, que J-PAL es como el laboratorio de políticas públicas de la maestría, ellos van a medir el impacto. Les van a medir el impacto, ¿y cuánto tiempo toma eso? Creo que nos vamos, hoy día son estimaciones, yo creo que nos vamos a, nos va a tomar cerca de 18 meses. Entonces, el proyecto Emplea es llegar a final del otro año, hablar con todo esto, con los distintos ministerios, con los distintos centros de pensamiento. Pero ya con las cifras. Estas son las cifras, esto es la metodología que aplicamos, esto es lo que cuesta por persona, y este es el impacto. Con eso, digamos, sería muy difícil, si logramos demostrar eso, y que estamos convencidos de que lo podamos demostrar, será muy difícil que nos digan que no. Y no es que nos digan que no emplea, es que nos digan que no es una política de intermediación laboral. El sueño nuestro es... Que se masifique, que se haga constante en el tiempo. Idealmente, como te decía antes, si emplea a plena capacidad, el año 2020, logramos insertar a 5.000 personas al año, y no llegamos ni siquiera al 1% del universo, el sueño nuestro es que esta sea una política que esté instalada en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, donde haya una empresa, y que sea parte de la política pública, digamos, que sea una intermediación laboral. Dentro del presupuesto, etc. O sea, que emplean 5 años más, que no se necesite una emplea, que el Estado ya tenga resuelto este dispositivo. Oye, ¿dónde la gente puede encontrar más información? Aquellas personas que quizás puedan aportar de alguna u otra manera. ¿Tienen, por ejemplo, mentores, o están pensando en tener quizás...? Muy buena pregunta. De hecho, bueno, ahí haciendo el link con el tema del emprendimiento, hoy día, personas insertadas en puestos de trabajo, creemos que es fundamental que tengan un acompañamiento en el puesto de trabajo para que duren, para que persistan, para que logren sortear de repente barreras que son súper simples, a simple vista, son cosas bien fáciles, pero hoy día nuestros candidatos, nuestros participantes realmente tienen problemas y se caen. Entonces hoy día estamos hablando de una red de tutores, estamos piloteando junto con Lich Hitch Harrison, que es una consultora que de hecho trabaja en Outplacement, para desarrollar un modelo escalable de tutores, de mentores, para poder asegurar el acompañamiento de todas las personas que insertemos en el puesto de trabajo. Vamos a salir a buscar a muchos voluntarios por esa línea. Así que los que están escuchando también que se comuniquen con CILAB, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Hay en sitio web? Tenemos un sitio web y en redes sociales, o sea, en el sitio web o en redes sociales, ahí están los mails. ¿Cómo los buscamos? ¿Como Fundación Emplea o como CILAB? Sí, Fundación Emplea. CILAB es la punta lanza de este modelo que, claro, estamos recién impulsando. Pero la Fundación Emplea entonces, porque de repente pueden haber emprendedores que quieran traspasar sus conocimientos. Hay mucha gente que además viene, no sé, por los migrantes, yo pienso, hay mucha gente que hoy día sobrevive a través del emprendimiento informal. También, o sea, algo de conocimiento existe en cuanto a emprendimiento que podría ayudarlos también a... Absolutamente. Mira, nosotros hoy día porque estamos más abocados al mundo dependiente porque el hogar de Cristo también tiene en fondo esperanza, que resuelve o apoya al mundo independiente, pero estamos conscientes de la intersección que hay entre estos dos mundos. Hoy día muchos de nuestros participantes también quieren optar por la vida independiente, pero sí es difícil, hay que reconocer que hoy día más del 60% de los independientes son informales. Del universo de independientes más del 20% trabajan en la calle, o sea, súper expuestos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es ver bien quiénes quieren ser independientes por vocación y quiénes lo están haciendo por mecanismo de defensa, claro. Pero de todas maneras estamos en este sila, y para cerrar, digamos, para no alargarnos mucho, lo que estamos propiciando una plataforma, un espacio, un hub, si queremos decirlo, en términos más... Más modernillos. Claro, más sublindicados. Más de moda. Exacto, donde converjan estas fuerzas. Nosotros estamos pidiéndole a las empresas, proponiéndole que vayan a hacer las entrevistas de selección allá. Oye, pero ¿sabéis qué, Ricardo? Un estándar buenísimo. Cuando estamos hablando de economías colaborativas, cuando estamos hablando de todo este ecosistema, del emprendimiento, de todos estos términos que nos encanta usar y que están tan de moda, también darle una mirada a la pobreza desde otra perspectiva, darle una mirada de herramientas, de facilitadores, de colaboradores, de quizás poder generar una red de colaboración que finalmente no tenga que ver con subsidiar y no tenga que ver con mirar la pobreza desde la compasión, sino que mirar la pobreza desde otra óptica. Absolutamente. Y nosotros, como te digo, esta plataforma, que es CILAB, la estamos poniendo a disposición, o sea, si hay voluntarios que quieren dar clases, tutorías de temas de emprendimiento, si hay fundaciones que necesitan realmente espacio para poder impulsar sus propias políticas formativas o de emprendimiento o de tutoría, la idea es que ahí converjan todos estos actores súper articulados, eso es un poco la base del modelo, la articulación. Nosotros hoy día queremos hacer apoyo para las fundaciones quizás que tienen modelos de capacitación y no saben cómo insertarlos laboralmente, nosotros complementar a esas fundaciones y nosotros también poder enviar candidatos nuestros, donde nosotros no sepamos hacer quizás capacitaciones en temas muy específicos, poder derivarlos y que vuelvan después a su impulso final. Tenemos que despedirnos Ricardo Delano, director ejecutivo de Fundación Emplea, la gente que busca la información en Fundación Emplea del Hogar de Cristo, muchas gracias por venir. Muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa de SILAB. Muchas gracias. Nos vamos, viene el conclave deportivo, que estén muy bien, hasta mañana. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. Fue Emprender es Clave con María Elena Dresel. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. En la 92.9, Radio La Clave.